Oigan, hemos llegado a... Ah, espérate, no... A ver, ¿a quién? ¿El de la mañana o el de la noche? A ver, este sábado pasado, lo que es miércoles, el sábado a las 10.30 de la mañana que aquí vamos a tener en las memorias del minuto que me dio mi destino a este personaje, échale Yo fumé tres cajetillas todos los días desde que tenía 18 años Lo lleva al borde de la muerte Me llenó de nicotina mis arterias coronarias Yo viro un infarto ¿Qué se siente morirse? Gustavo Adolfo Infante presenta a Cepillín en Memorias del Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 10.30 AM en Imagen Televisión Ay, Cepillín Cepillín, 10.30 de la mañana, a la 1.30 tenemos lo mejor de la semana del minuto que cambió mi destino y a las 9 de la noche tenemos programa de estreno a las 9 de la noche del minuto adelante Vetado por una poderosa televisora Perdí la exclusividad, aprendí que se llama la lista de los no contratables El busca brillar fuera de los escenarios Nos mudamos a Estados Unidos para llevar nuestro negocio del siguiente nivel Y después de haber hecho telenovelas, sentir el aplauso, dejar de percibirlo no duele Gustavo Adolfo Infante presenta a Alberto Mayagoytia en el Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 9 PM en Imagen Televisión Este sábado, 25 25, ¿no? Se va a 25 de las 9 de la noche Los espero con el señor Alberto Mayagoytia en el Minuto que Cambió Mi Destino Programa de estreno en televisión Les va a gustar Así es, no se lo pierdan Abogada, cuídate Hasta mañana Gus Soy Gustavo Adolfo Infante Nos encontramos durante todo el día que las redes sociales y a las 3 de la tarde En de primera mano Y repito, estoy en condiciones de decirles que un caso jurídico de alguien en el medio artístico Da un vuelco importante, muy importante Y a las 3 de la tarde tengo la exclusiva Buenos días, gracias 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 Gracias